Hola, bienvenidos a la cocina de mamá Neida, a ver, así, donde todo es posible porque tú eres el protagonista de tu cocina. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, hoy le traigo algo que a mí me encanta, a mi familia también me encanta, cuando estaba yo en Venezuela yo preparaba esto y olala, es algo que vamos a hacer con esta señora. Sardinas, unas arepitas ricas de sardinas. Yo no sé si es que existe en el libro del arte culinario, pero yo sé que se existe aquí en mi mente y quiero mostrárselos a ustedes. Lindo, muy precioso, quiero decirle que es un día maravilloso para ser feliz. Hoy es un día maravilloso para recapacitar, para pensar, para analizar todas las cosas que tú has hecho. Trata de no hacerle daño a las personas, ni verbalmente, ni así. A veces, nosotros no sabemos cómo se sienta aquella persona y simplemente, por una palabra maldicha, las herimos. Así que, seamos tranquilitos. Ustedes no saben, el gran poder que tiene el silencio, el callar, en saber escuchar, pensar y analizar y después es actuar. Seguimos. Estas latitas siempre hay que lavarlas. Yo siempre le digo, todos los enlatados tenemos que lavarle esa partecita. Vamos a destapar nuestra rica sardina. ¿Verdad? Vamos a agregarle con todo. Aquí tenemos una taza con un poquito de agua. No le digo la cantidad, cantidad exacta. Después lavan esto otra vez y la ponemos en una bolsa para evitar que alguien se vaya a hervir o lastimar. Vamos a agregarle un poquito de sal. Al gusto de cada que trituramos así la sardina en el agua para que se pueda disolver bien. Vamos a tener un poquito de cebolla, cebolla rallada y un pedacito de zanahoria. Vamos a agregarle la zanahoria también y la cebolla. Son unos ingredientes muy fáciles. Una sardina, un pedacito de cebolla, un pedacito de zanahoria y orégano. El orégano. La sal. Y por supuesto la harina de maíz. La harina que tú tengas. Por lo menos vamos a hacerla todo. Si en tu país consigue otro tipo de harina, yo aquí consigo la harina pan. Pero si en tu país no hay harina pan, bueno la harina que tú consiga. Miren, esta no es una taza de medir. Esta es una taza de tomar café y así lo hago yo. Miren, le agregamos dos tazas y para mí eso ya que es más que suficiente. Le doy vueltica así un rato. Puede ser con la mano, pero yo te lo voy a hacer con la cuchara. Un ratico ahí y dejo. La dejo ahí por un minuto y ya van a ver cómo se va a poner durita. Y después vuelvo otra vez a meterla. Regresamos. Miren nuestra masa. Ahora sí vamos a meterle la mano. Tenemos que tener, miren cómo está la masa. Ya está un poco más durita. Tenemos que tener una cacherolita, una taza, lo que tú quieras, donde tú te puedas humedecer las manos para poder amasar y la harina no se te peguen las manos. Estas ricas arepas, porque son bien ricas para tomarse las costas de café, con algún jugo, con lo que tú quieras, las vamos a hacer en un sartén, en un budare, por decir lo que tú tengas. No las voy a hacer fritas. Pero ellas también se pueden hacer fritas. Eso depende del gusto de cada quien. Con esta masa también podemos hacer unas bolitas así, que nos sirven de pasapalo. Y esto es súper, súper deliciosa, al que le guste la sardina. Claro está. A mí me encanta. Esta masa ya está lista. Ya tengo el sartén ahí. Entonces lo que tú vas a hacer es armar la arepa. Vamos a armar la arepita, ni muy grande ni muy pequeña. Y la coloco en el sartén. Cuando ya esté listo, ahí que se la voy a mostrar. Miren. Algo muy fácil, muy práctico y muy sabroso. Esto no es necesario que tú la vayas a rellenar con nada. O si tú quieres la are, le pones un poquito de mantequilla y ya. Yo, yo particularmente me la voy a comer solita así, con café y ya. Así que ya vamos a ver cómo quedan estas ricas aretitas de sartén. Miren, miren cómo van estas ricas aretitas de sardinas. Miren, ojalá ustedes, ojalá yo les pudieras dar. Les recomiendo que lo hagan en su casita con mi rico café. Entonces, ahí tenemos esas tres y por acá tenemos otras tres que se están cocinando listas para comer. Así que mi gente, no me queda más nada que decirles, esperando que esta receta les guste. Sé que quizás a muchos no, pero agarren siempre lo positivo de cada cosa. También con esta masa podemos hacer unos ricos pasapalos, como les dije. Y bueno, espero que lo hagan y que les guste. Y no se olviden de sonreír, mi gente. Sean felices.